Esto, aquí estamos, tanto bebo, tío, aquí mismo para morir. ¡Misma! Ah, sí, 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 sí. ¡Oh! 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 ¡Qué tal! ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo! Esto es el cómplice. ¿De qué vista tenemos, eh? ¡Otra! ¡Oh! 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 ¡Tío! 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 ¡Pecatón! ¡Pecatón! ¡Misma! ¡Sí, chaval! ¡Oh! ¡Qué vivo, tío! ¡Vivo por todo el lado, colega! ¡No, misma! ¡No, vivo! ¡No, no, no, no! ¡Vivo por todo el lado, tío! ¡Pues nada! ¡Aquí es! ¡Aquí!